I go through all that I've been through and I win and now I got money, I got results and I am somebody Yes, yes, shake it, uh, shake it out, it's Universo Neo Records, perro, it's my crazy side, zona local en el norte de la ciudad Estoy disfrutando el ritmo acá, es más, uh, shake, shake, shake it out, like this, uh, shake, yeah Yo no tengo que rogar pa' que me pongan en play, no manis, yo me meto en esta shit y lo hago crazy pa' mí Easy, yeah, lo hago real desde que era un baby, todo lo aprendí solo con ganas de una playlist This is keeping real in the narson ass, yo soltando siempre toda mi fucking class Como quieran tiro el paso, hello Michael Jackson, no solo apunto a que mi música es en un smartphone Yo sonando hip hop drills en mi wheel, yo quiero montar a todos mis kicks en los kicks Si es posible solo me dedico a producir now, si es posible cobraré todo antes de partir Descanse, que la noche es mía entera, voy es a cazar lo mío a lo fucking pantera Me gano el respeto por mi zona, lo que digo no es broma, más de uno que falta y no se asoma Lo malco, defiendo mi madriquera como narco, también disfruto a mi manera Y es crazy, man no get crazy, mi estilo, soy un descendiente del sonido de vinilo De los 99, el pupilo en mi barrio de silo, y aunque no he pasado el libraquilo Yo sí que no me estanco, ese plan lo armé como bareto y un antro Saben de lo mío como sexo en el cuarto, saben de lo mío porque suelto y no aguanto Now, bitches in the club, bitches in the club, damn Los bombos y claps del NEL en el showcast, yo traigo un sonido pa' bailar en los bars Y un par de temas tirándole a los del GAM, yo cargo la fe y el talento Yo espero el momento de añadirle un texto más al cuento Sé con quién ando y a qué represento, no enfoco mi aumento en un fucking porciento ¿Qué dices? No quieren my thisies, solo quieren pasar y exhibir más sus beats Solo invierten alto pa' comprarse los Yeezy, yo dándolas todas pa' salir de mi crisis No cuido de todas esas fucking lombrices, y si la partí fue por mí porque quise It's my crazy sign, don't give a fuck, damn, don't be better Everything you just fight the better Lo digo y lo repito pa' que sí se puede It's my crazy sign, don't give a fuck, damn, don't be better Everything you just fight the better Lo digo y lo repito pa' que sí se puede Yes, Universal, in the fucking class Ella hoy negro, palabra lomo Ella con tu, please Esos vengan muy bien West, causa, norte, que, que, como fue, check it out A la vez, 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 a